Sus relaciones, hermanas y hermanas, como hoy los equipos especiales son las autoridades y los comunicadores, productores, programadores, de grandes televisiones, de las redes sociales. Elevar sus relaciones al señor por la salud de Anteo Guzmán, que está en el centro de la reunión con una cromosis, se está recuperando lentamente, por lo que ocurre, y por eso que García juega a su familia, que está en una situación delicada de salud, y le necesitan del apoyo nuestro, espiritual, al igual que Rueda López, también de Alberto Salazar, Gregorio I, esos son comunicadores muy reconocidos de este pueblo, y ellos hacen un trabajo conmigo para esta sociedad, oremos por ellos. Llevamos a nuestra compañera Andrés Piñón y le den la palabra de gracias. Gracias.